¡Suscríbete! ¡Pásamelo! La Pepa Gaboline es que a la sub-20 para el Mundial se sumarán 5 jugadores de la 17. Apunten papel y lápiz. Kendrick Park, Christian Lobo, Ibis Dendi Moreira, Alan Robando y Kenny Arroyo. Estos son los jugadores que estarán en el Mundial Sub-20 con 17. Y con eso seremos finalistas de la Copa del Mundo. No, ya, no, ahí, no. ¿Dónde estará mi abogado? ¡Póngale la firma! Bueno, dijo Ufredo Borbó, su compañero de fórmula en el programa Los Humildes, que 5 chicos de la Sub-17 van integrando la nómina de Ecuador al Mundial Sub-20. ¿Pueden ya estos chicos saltarse 3 años y aún no hasta más para jugar un Mundial Sub-20? ¿Es prudente? Es cuando usted habla de chicos de 15 años, tienen otra musculatura, otro peso, otra velocidad que alguien ya tiene ese 9. Hay que ver quiénes. Si usted me dice quiénes, yo le digo que van al equipo. Pero aquí tengo la lista, abogado. ¿Cuáles son los que van a ir? El portero Christian Lobo, Kendrick Park, Ibis David Moreira, el zaguero central por derecha, que es aporte de Liga de Quito, Alan Obando, el delantero, y Kenny Arroyo. Permíteme ver los cinco nombres, disculpe. Ahí el más flaquito de todos es Arroyo. Arroyo. Pero están escritos por ti. ¡Entonces yo les miento! ¡No, no, no! Ahora, Obando. Usted sabe que en esa selección 20... ¿Es investigación mía? En esa selección 20 hubo mucha ausencia de gol. Pero Obando es bueno. Obando es muy bueno. Para definir. Es una clase de goleador distinto a lo de Bermúdez. Distinto. Bermúdez tiene la constancia de un martillo, pim, pim, y nos hizo falta Bermúdez en el último partido. Lo otro, Davis, el más regular de los dos centrales. Sin hablar mal de Coyahuas Cuidado, cuando yo hablo bien de alguien no significa que el otro está mal Pero Davis muy bien Aparte que Davis grandote Maneja bien la contención aérea Esos lanzamientos de costado Lo sabe controlar Nosotros hemos tenido deficiencias con los centrales Y Davis podría apuntalar ahí en algo Davis Claro, apuntalar en algo Y arriba nos faltó mucho gol Porque el gambete ahora está Alain Minde y todos estos chicos Y Arroyo Solo estaba Cuero Que bien Cuero Entonces no estaría malo de Obando No estaría mal de Obando Aparte que Obando es grandote también En el área, atentí En el área de esos jugadores que son chiquitos Y todo eso ya en el fútbol actual es difícil Difícil, ya los delciños es difícil Ahora se necesita Hasta cuando usted estudia para el técnico Dicen, a ver, como preguntas te ponen El jugador nueve ¿Cómo debe ser? Y te ponen tres alternativas Dice pequeño, no, tiene que ser Alto, fibroso Y con rigurosidad Y es verdad Porque un delantero, señores Un delantero tiene que marcar Con la Con el rigor y la energía Como si fuera un defensor Así se juega el fútbol actual Yobano anda en eso No estoy diciendo que ya está Tiene 16 años, 15 años No estoy diciendo que ya está formado Pero está en eso Porque es fibroso, alto Y va al choque La virtud de los nuestros Usted me nombró Arroyo Afro Descendiente David Afro Descendiente Obando Obando, Afro Y Páez Es un pinchón de crack Es fuerte Difícil Excepto él y no O sea, los cuatro están bien elegidos Sí, correcto La de Darce, no La pepa de Ufredo Sí, sí, sí Gracias abogado Por tu opinión sobre ese tema Usted, Ufredo, quería decirme algo Sobre el final Y ya tengo que despedir Vamos a despedir No Yo creo que el aporte País Tercera hora de clase Gratis del maestro para ustedes La explicación A esta mente Iluminada Prodigiosa La explicación que da el abogado En el tema de edad Con textura De entre 15 y 19 años Por supuesto que hay Pero ahí viene La gran La gran El gran trabajo Que debe hacer el director técnico Cómo mezclar Miguelito Bravo ¿No? Cómo mezclar Miguelito Bravo Con la inclusión De estos cuatro o cinco jugadores Que se determinen definitivamente Eso es Y aparte Esta información Mi querido Sensei La busqué La encontré Porque tengo gente cercana Al científico Félix Sánchez Vaz Y recordemos Que Félix Sánchez Es el supervisor general De todas Las elecciones De nuestro país Y él conversa Con Bravo Con Diego Martínez Que lo veo Profesor Diego Martínez Sinceramente Acuérdense de mis palabras Yo lo veo Dirigiendo en Europa Yo lo veo Dirigiendo en Europa Al profesor Diego Martínez Un excelente director técnico Gracias Alfredo Y creo que verdaderamente Ahí está Yo y el abogado Roberto Buenafón Ya le pusimos el ojo Pero como El buen entrenador Táctica Que ahora acaba De cuentear Y hablar Acaba ya Terminó